Bueno, pues muchas gracias a los medios por estar aquí, a este acto que voy a explicar lo que es, qué es lo que estamos haciendo hoy aquí en Ávila, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La fórmula de los Consejos de Dirección Abierto es una fórmula que se ha puesto en marcha en esta legislatura y que tiene su traslación normativa en la Ley de Altos Cargos y en la Ley de Gobierno y Administración de Castillo y que pretende fomentar la transparencia, la cercanía de la Administración con sus ciudadanos. Los Consejos de Dirección es un órgano que hay en todas las consejerías, donde el consejero con sus directores generales, con los secretarios generales y con el staff más cercano, analizan y ponen en cuestión las distintas materias que en la semana han de ser objeto de trabajo. Lo que se ha diseñado es que esos consejos de dirección tenían que salir al territorio, había que acercarse al territorio. ¿Para qué? Primero para explicar a esa consejería que comparece en un territorio cuáles son sus políticas, que es lo que está haciendo, y reunir ahí a la sociedad y a las representaciones sociales y políticas del territorio y de la provincia. Y ahí se cita a todo el mundo de la empresa, asociaciones, entidades, administraciones, para que puedan escuchar de viva voz cuáles son las políticas que hace esa consejería en la provincia, con datos y con pelos y señales. Y ahí están todos los directores generales, la secretaria general, que está aquí a mi derecha, y por supuesto el delegado territorial como coordinador, nos acompaña también a su general gobierno como representante del gobierno del Reino de España en la provincia. Y luego abrimos un turno en el que se escucha a los asistentes. No se trata solo de venir a contar, sino de recibir todas aquellas sugerencias, quejas, críticas, de alguna manera conocer en el territorio mucho más cerca los problemas que puedan estar planteándose, el estado de opinión de determinados problemas, que hombre los percibimos y estamos en la red social de todos los territorios, porque pisamos constantemente los territorios. Pero bueno está que un día, ad hoc, concreto, todos esos ámbitos sociales puedan tener la palabra, una palabra en la que recogemos lo que es nuestro, nuestra consejería y lo que es de la Junta en general, todas aquellas cuestiones que planteen, que se traslada a las distintas consejerías y que darán contestación a ese colectivo, a esa representación social o institucional, de que tiene que decirse si este consejero no tiene conocimiento de esa materia que no afecta a su consejería, que lógicamente es lo que le compete. Entonces es un ejercicio de transparencia, un ejercicio de cercanía, un ejercicio de lo que tenemos que hacer, que es que la administración tiene que estar muy cerca de los ciudadanos, muy cerca de aquellos que representan a distintos sectores sociales y por tanto escucharles, trasladarles y entre todos hacer un mejor servicio a la ciudadanía, en este caso de la provincia de Ávila. ¡Gracias!